Ese puñado de mujeres corajudas construye una nueva forma de resistencia y se constituye en el sujeto y el actor político más dinámico de oposición a la dictadura. Paridas por los ideales y la fuerza militante de sus hijos e hijas, aquellas mujeres dan vida a un movimiento inédito que trastoca por completo la geometría del poder y su hegemonía masculina. Se enfrentan a la monstruosidad de un Estado terrorista, a la cultura del miedo, al silencio cómplice, al aparato desinformativo. Se plantan frente al poder político económico, el poder militar, el poder eclesiástico y el poder mediático. Y en ese puente que atraviesan desde la búsqueda individual a la respuesta colectiva, empiezan a caminar de la mano, a juntar sus pedacitos de dolor, a tejer lazos de sonoridad, a convertir sus desesperos en esperanza organizada. Edifican una respuesta directamente proporcional a la magnitud de su desolación y se convertirán con el tiempo en un ejemplo de lucha único en el mundo. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, tres madres son secuestradas y desaparecidas. Esther Balestrino de Cariaga, presente. María Eugenia Ponce de Bianco, presente. Y Azucena Villaflor, presente. La noche anterior a su secuestro, Azucena les había entregado a sus compañeras el poema Hagamos un trato de Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acude a Fesurosa a su auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Ahora le vamos a dar la palabra a Adolfo Pérez Esquivel Adolfo Pérez Esquivel, destacado en la elección de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz Participó en la creación de la APDH del Ser Paz en Argentina, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y de numerosos organismos internacionales También preside la Comisión Provincial con la memoria Adolfo Buenas tardes a todos y todas y todes ¿Cómo están ustedes? ¡Qué bueno! Caminar en esta vida tiene muchas luces y sombras En este momento estamos en un momento de luces De verles sonreír, de luchar, de estar unidos para construir un mundo mejor Esto que decimos siempre con Norita, ¿no? Conozco a la chiquita desde siempre Desde siempre Es una compañera, una hermana, herida El coso del micrófono De caminar por, no solo por Argentina, por el mundo Aquí se encuentra también en Beverly En Haití En muchos otros países Compañera también de Norita en el caminar por el mundo Y muchas veces en este caminar Vemos el dolor, la muerte, el sufrimiento de los pueblos Pero, ¿sabes? Descubrimos algo muy importante Siempre Hay una luz, una esperanza Un antiguo proverbio dice Que en la noche más oscura En la noche más oscura es cuando comienza el amanecer Y nosotros buscamos ese amanecer En la resistencia cultural, social, política de los pueblos En toda América Latina y en el mundo Norita A través del dolor Tiene lo que tienen las madres Los familiares, aquellos que luchan Ustedes también Tienen la fuerza de amar Y de amar a nuestro pueblo No solo a aquellos que nos aman Porque si no tenemos amor No podemos construir absolutamente nada Y eso es la resistencia Hoy estamos frente a gravísimas situaciones En América Latina y en el mundo Pero Me voy a referir a una Que me toca muy desarca Y que en este momento La luz también se está haciendo Y quiero hablar Del compañero Lula Donde se pone en evidencia La trama de Adolfa Es decir, la guerra judicial Que están desatando Contra aquellos gobiernos Que estuvieron al lado del pueblo No solo están ahí en Brasil Lo visité en la cárcel Que estuve con él También creo que esto es parte de todo Una lucha de los pueblos La lucha de los pueblos La relacionaría seguramente Son los caminos de la liberación De la libertad El derecho de los pueblos De hombres y mujeres libres Y no de esclavos Por eso Con la lucha Caminamos Luchamos Yo voy a leer el poema Que acabo de leer Ana María De un compañero Mario López Ese gran poeta Que a veces nos reuníamos En Montevideo Y saben En este caminante Tenemos que rescatar La resistencia cultural Sin resistencia cultural No hay liberación Y esa resistencia cultural Está aquí En las universidades En la conciencia crítica En los valores Norita Esto lo transmite Permanentemente Lo transmite A través de su sonrisa Del acompañamiento En las luchas sociales En el trabajo Que realiza Porque también Norita Es psicóloga social Y Algo aprendió No Norita Y Y ese aprendizaje También lo transmitió Y lo transmite Porque hace Una docencia En la vida Ustedes saben Que la sabiduría No está en aquellos Que leen más libros Podemos leer Muchos libros Y no tener La sabiduría La sabiduría Está en aquellos Que comprenden El sentido profundo De la vida Que la transmiten Y la comparten Y yo digo siempre Que tenemos dos cosas Que compartir Norita Esto lo sabe bien Es compartir El pan Que alimenta El cuerpo Pero también El pan Que alimenta El espíritu Y la libertad No queremos Y por eso Luchamos No por un mundo De esclavos Sino por mujeres Y hombres Libres Esta es la lucha De los pueblos Los derechos humanos No se agotan Únicamente En lo que pasó Durante la época De la dictadura militar Pero sí Ahí Esos militantes Lucharon Por un mundo mejor Gustavo Luchó Por generar Un mundo mejor Como muchísimos otros Hombres y mujeres Que dieron su vida Para dar vida Sembraron En tierra Fácil Y ustedes Son el fruto De esa sedicia Norita Seguimos caminando A veces le digo a Norita Mira Si hubiésemos Nosotros Contabilizado ¿En cuántas marchas Estuvimos? Tendríamos que estar En el libro Díos Pero Más allá Del libro Guinness Nosotros queremos Estar En la mente Y en el corazón De los pueblos Y de cada uno De ustedes Gracias Y no olviden Todo el camino Y vamos a seguir Andándolas Y vamos a seguir Y aquí Aquí le dican Es un grito de guerra Hasta la victoria ¡Siempre! ¡Ey! ¡Siempre!